Según las últimas informaciones, el Real Betis llevará a cabo un intento de fichaje de un talentoso jugador de fútbol que conquistó la Liga de Campeones con el Real Madrid, según lo informado por el periodista. Antes de continuar con la información y mantenerte al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en Real Betis, asegúrate de darle un like al vídeo para que YouTube sepa que estás interesado en recibir más información sobre el Betis Balompié. Otra información muy importante, al igual que un sufle cuando sale del horno parece inflado, pero luego se desinfla. De manera similar, el interés en Guido Rodríguez por parte de Nottingham Forest y Olympi de Lyon ha tenido sus altibajos. El Real Betis rechazó una oferta del Nottingham Forest por ser demasiado baja, menos de 10 millones de euros. Guido es un jugador importante para el equipo, ya que es campeón mundial y de la Copa América con la selección argentina. Otros equipos, incluidos los Wolverhampton Wanderers, también tienen interés en él. El Nottingham Forest ha estado buscando a Guido desde hace un tiempo, tratando de reducir el precio de alrededor de 20 millones de euros, pero su primera oferta fue muy baja y no planean volver a negociar por el momento. Además, están considerando la opción de Nico Domínguez, un jugador argentino del Bolonia que finaliza su contrato en 2024 y también es representado por los agentes de Guido. El Betis podría transferirse de forma gratuita el próximo verano. El Lyon también ha mostrado interés, pero una cantidad de 12 millones de euros no es suficiente para el Betis. El club busca una venta que sea rentable. Es importante recordar que Guido tiene un acuerdo verbal para retomar las negociaciones de renovación en septiembre. El Betis lo fichó en 2020, pagando 3 millones de euros por el 70% de sus derechos, y el América de México tiene el 30% de los derechos en caso de una transferencia. Finalmente, según las informaciones de Sebastián Esrur, un jugador del Real Madrid ha sido ofrecido a la Liga y, sin duda, algún equipo podría beneficiarse de un refuerzo de esta categoría. El delantero dominicano Mariano Díaz, quien actualmente está sin equipo y, según los informes, ha sido ofrecido a cuatro equipos de la Liga. De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el valor de mercado del jugador se estima en 5 millones de euros. Es importante señalar que, hasta el momento, esta información se mantiene como rumores de última hora y está pendiente de confirmación oficial.